Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre estarás Y me anhelo a inspirarse siempre en el ser hermoso que te has convertido Y me anhelo a inspirarte siempre en adelante Y me anhelo a inspirarte siempre en el ser hermoso que me has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña, que los cumplas muy feliz Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez Y tampoco estos viejitos, los que te vieron crecer Y que si un día se enojan, y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña, que lo hacemos por tu bien Hace 15 años mi niña, nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer Hoy cumples 15 años, hoy se va mi niña, pero a cambio llega una hermosa mujer Te queremos mucho hija Entiéndenos hija mía, si a veces no te dejamos salir Y tú te pones rebelde Y piensas ¿Por qué son conmigo así? No importa que hayas crecido No nos importa la edad Sigue siendo nuestra niña Y siempre Y siempre, siempre te vamos a amar Hace 15 años mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrénalas tu juventud Por eso que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La ciudad es la mujer que nos guía Y poco a poco se muere la niña Y es la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños me convierten en promesa Enciende con sol la hechizanera Yo no sé Que mi cuerpo cambia de algún día ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Es la aventura de la vida ¡Gracias!